Ya un poco más tranquilos, por lo que pasó el sábado, sí fue doloroso por la forma que se perdió, pero ya pensar en lo que viene, ya pensar en el presente, pensar en el partido del fin de semana. ¿A qué se atribuye la expulsión? No, bueno, más allá de eso creo que fue también el funcionamiento que dejamos de hacer ese segundo tiempo, debemos de hacer muchas cosas y creo que esa fue la causa. ¿Está de vergüenza después de que haya aparecido en un partido controlado? Vergüenza no, vergüenza es robar, vergüenza es hacer algo indebido, eso no es vergüenza, eso es jugar mal al fútbol. ¿La salida de Boy por el resultado? ¿Ustedes apoyan condicional con el técnico? No estamos 100% con él, vamos a trabajar lo que él nos diga toda la semana y pues vamos a esperar el fin de semana y a tratar de sumar tres puntos.